Este fin de semana inicia el primer taller de presentadores y conductores de televisión. Una preparación 100% práctica para todos nuestros alumnos de la provincia de Loro, al mismo tiempo que estará dirigido por Lucho Aguirre, director del Combo Amarillo, programa que se transmite por Ecoavisa. Así que a quienes estén muy interesados en meterse en este mundo de la actuación y presentación, presten mucha atención a la siguiente nota. Luigi Valareso, mediante entrevista exclusiva para nuestro medio de comunicación, no se expresó detalles de lo que será el primer curso de presentadores y conductores de televisión. Esto ya se planificó hace cinco meses y ahora se hace el hecho, ya que los estudiantes de comunicación, colegas de los medios de comunicación y estudiantes en general, pueden participar de este taller desde este día domingo 17 de agosto. Manifestó que los talleres son 100% prácticos. Esto se llevará a cabo los domingos desde las 9 de la mañana hasta las 11 y 30, a partir de este 17 de agosto. La temática es 100% práctica. Vamos a utilizar una metodología que se está trabajando ahora, que se trabaja mucho con la improvisación y con un guión, no tanto libreteado ni automático, sino más bien que el presentador o presentadora fluya con ideas propias, sean creativos en pantalla, puedan desarrollar mucha habilidad al momento de hacer una nota o una presentación de algún evento también. Una vez terminado, se entregarán certificados por la asistencia, los mismos que estarán avalados por la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Gracias al presidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, contamos con el apoyo mutuo de él y también de TV Oro, Canal 2, gracias a su administrador, Alaini Blasio, y a todo el equipo de producción que también estará participando junto al taller. Marta Contento, Noticiero TV Oro.